El presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos alertó de un rebrote de roya en algunas zonas bajas de producción cafetalera. Con el café hay una preocupación en la zona más baja donde produce café porque hay un rebrote de roya que se está presentando actualmente y eso hay que atenderlo. Estamos en eso, tratando de identificar el daño y el riesgo que pueda tener un ataque de roya en los cafetales. Sobre todo, repito, no es general, porque no llamemos a la alarma, sino en las zonas más bajas donde produce café. ¿Qué tanto riesgo representa este inicio? Si no lo atendemos puede significar la eliminación de plantillos de café. ¿Hay experiencia en este sentido? Claro, nosotros tuvimos hace años un ataque de roya muy fuerte y que comenzamos a trabajar, se renovaron cafetales. Y pues siempre ocurre que cuando hay una caída del precio, en este caso del café, se desatienden un poco las plantaciones. Y recuerden que tuvimos a menos de 100 dólares, mucho menos de 100 dólares, entonces eso desestimuló, siempre desestimula. Entramos en esos periodos que no se manejan las plantaciones, no se hacen las podas, no se hace el manejo fitosanitario y entonces la roya comienza a desarrollarse. En relación a otros rubros, explica que hay buenos resultados en cuanto a frijoles y maíz como parte de la cosecha de Apante. Hemos hablado con algunos amigos de la zona húmeda, Nueva Segovia, Río San Juan, por aquí anda un delegado de Río San Juan, y pues se espera una cosecha muy buena de Apante. ¿Eso qué significa? Que quiere decir que los inventarios de frijoles, siendo la cosecha más importante de frijoles en el ciclo agrícola, esto vendría a poner más disponibilidad de frijoles en el mercado para los consumidores y que si no baja el precio por lo menos se mantenga como está. Se está concluyendo la cosecha de café, hay una producción, un volumen más o menos similar, un poquito menor que el año pasado, pero lo bueno de esto es que se compensa con los precios internacionales. Pues nosotros recuerden que tuvimos varios años menos de 100 dólares, ahorita estamos en 245, 148, y eso pues ha significado también un crecimiento económico para el país. Marcos Medina, Noticias 12.